...de inmediato a más o conversar con el diputado Robert Serra, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está acompañado de los integrantes de la UBCH en un acompañamiento que están haciendo los mercados municipales para las políticas económicas. ¿En qué consiste este acompañamiento que están haciendo y si van a tomar decisiones conjuntos con la SUNDEP? Sí, bueno, el día de hoy, tomándole la palabra de inmediato a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y en uso de lo que ha sido, bueno, las funciones que se nos ha entregado en esta Comisión Nacional contra el Acaparamiento y la Especulación del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos iniciado por casa, y cuando decimos por casa es porque estamos en el circuito por el cual fui electo, con las UBCH de la Parroquia Santa Teresa, Catedral, San Juan, 23 de Enero y Altagracia, en un proceso de acompañamiento que inicia en este, que es un mercado municipal, un mercado que sirve de epicentro para la compra de muchos caraqueños, como lo es el mercado Cipriano Castro de Quintacrespo. Hemos venido hoy a este mercado a empezar un proceso de diagnóstico, de chequeo con nuestras UBCH, con nuestro partido organizado, a observar cómo está la situación de abastecimiento en estos mercados, cuál es la situación de precios, de costos, sobre todo enmarcado en lo que es la ley de precios justos. Hemos venido el día de hoy acompañados de nuestras UBCH, del circuito 2, y vamos a ir diagnosticando, vamos a hacer un recorrido, tanto por las partes externas del mercado de Quintacrespo, como por la parte interna del mercado, con la finalidad de qué, de realizar el primer levantamiento que articulemos con la Zundecop, con la Zundep, con la finalidad de que ellos puedan tomar las medidas que estimen convenientes y puedan tomar las medidas contra el acaparamiento y la especulación. Vienen palabras del diputado Robert Serra en este acompañamiento que está realizando junto a las UBCH, integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un diagnóstico que van a hacer en los mercados que están dentro del circuito número 2, al cual fue electo a la Asamblea Nacional. La información que nosotros manejamos a esta hora y con ella retornamos el contacto con ustedes a Noticias Globovisión.